Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Continuamos con el Sermón de la Montaña Y Jesús dice, antes decían, no matarás Pero yo les digo que si alguno se ha llevado de la ira y de la rabia Y maltrata a un hermano, también es digno de ser condenado También se decía, antes no cometerás adulterio Pero si alguien mira a otra mujer deseándola en su corazón También ya comete adulterio Y antes se decía la ley que no jurarás el nombre de Dios en vano Pues yo les digo que mejor nunca hagan juramentos Sino que vuestra respuesta sea siempre sí o no Pues bien, Jesús reinterpreta la ley Jesús no se queda en el mero formalismo exterior Jesús va a examinar las actitudes interiores de todo ser humano Jesús no se conforma con el mínimo Primero dice que no basta con no matar a la gente A otras personas Sino que también hemos de respetar Hemos de tratar bien a todos nuestros hermanos Porque muchas veces podemos matar a los seres queridos A otras personas lentamente Causándoles malas vidas Causándoles sufrimientos Causándoles penas morales Que poco a poco van acabando con su existencia Luego Jesús va más allá de la mera formulación de la ley Jesús va a mirar las actitudes más profundas del ser humano Sin caer tampoco en los rigorismos Y sin caer en un mero permisivismo moral En el adulterio Jesús también va mucho más allá Pide radicalidad evangélica Y dice Jesús Si un ojo te es ocasión de pecado Arráncatelo Es mejor que llegues al reino de los cielos Que te falte un miembro Y no llegues completo al reino de los cielos Luego Jesús nos pide radicalidad Nos pide a veces cosas extremas Porque Jesús no se contenta con lo mínimo Ni con la mera mediocridad En el cumplimiento de las leyes Y también Jesús Nos pide que seamos personas transparentes Que no tengamos necesidad de acudir a juramentos Para que la gente crea en nuestras palabras Y crea en nuestras acciones Lamentablemente ya hoy No se confía en la palabra del ser humano Sino que necesitamos documentos Necesitamos una cantidad de sellos Para poder justificar De que estamos diciendo la verdad Pues bien Que realmente nuestro proceder Sea siempre transparente Y que inspire confianza Y credibilidad A nuestro alrededor Esa es la mandata IAMUSAA IAMUSAA Y 你 products IAMUSAA Y 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